Haciendo la televisión, un tipo sentado en un sillón, me tira la información ¿Quién se ha separado ayer? ¿Quién se casa hoy? ¿Quién es? ¿Quién es la reina de la prostitución? Y todos compran sus productos, compran gustos, compran gustos Y todos compran sus productos, compran gustos, compran gustos La pobre niña se ha aburrido ayer, y el productor hoy tiene que comer Y organiza una pelea, un escándalo, una novela Y todo sigue igual que ayer, todo igual que ayer Y todos compran sus productos, compran gustos, compran gustos Y todos compran sus productos, compran gustos, compran gustos ¡Buenas noches, amigos! ¡Buenas noches, amigos! Y todos compran sus productos, compran gustos Compran gustos, compran gustos Y todos compran sus productos Compran gustos, compran gustos Compran gustos, compran gustos El gran delirio de la televisión Que aborrecen y entretienen El gran delirio de la televisión Que aborrecen y entretienen Tiene tu control Listo